La vaca que puso un huevo Magarena es una vaca que se siente un poco triste. Las gallinas le repiten ¿Qué te pasa, amiga Maca? Que no valgo ni un camino, contesta desesperada. En bici no sé montar, ni andar solo con dos patas, como el resto de las vacas. Soy un animal vulgar. Esa noche a las gallinas se les ocurrió una idea. ¿Qué estarán tramando estas gallinas? En la granja, de repente a la mañana siguiente, se organizó una buena cuando gritó Macarena. ¡He puesto un huevo! Atónitas, confundidas, las vacas no lo creían. Ninguna de ellas había puesto un huevo en su vida. Al verlo, gritó el granjero. ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Macarena ha puesto un huevo! Su mujer, Celsa, no se lo piensa y llama a la prensa. Fue en verdad muy sorprendente que acudiera tanta gente. Al granjero le hace ilusión salir en televisión. Y la vaca Macarena recuperó la autoestima. Sus amigas las gallinas estaban de enhorabuena. Pero no todo era genial. Las otras vacas se sentían fatal. Nuestras piruetas en bicicleta ya no interesan. Esto me inquieta, ¿será una treta? Las vacas no ponen huevos. Pero las gallinas sí. ¡Ajá! Ya veo lo que ha ocurrido aquí. Y las envidiosas vacas acusaron a la maca. ¡Qué patraña! ¡Qué mentira! ¡Ese huevo es de gallina! Macarena sintió pena. ¡Demostradlo! Le retaron las gallinas. Las vacas vigilaban a maca mientras se empollaba. Ella incubaba el huevo. Pero nada. No se abría el huevo. No. Hasta que un día se oyó. ¡Por fin! ¡Venid! Macarena miró el huevo y este sonó de nuevo. El huevo crujió. Se abrió. Apareció. Y saltó una cosa marrón. Una vaca exclamó. ¡Maca! ¡Se terminó el embrollo! ¡Es un pollo! Pero el recién nacido miró a maca. Vio un suspiro. Tomó mucho aire y dijo. Macarena sonrió y abrazó a su bebé. Ya no hay duda. Es una vaca. La llamaré Turuleta.